La directora Flora Matilde Vargas acusa a jóvenes y profesores de haberla amenazado de muerte. Tras más de dos años de haber salido del centro educativo por irregularidades denunciadas durante su gestión, el Tribunal de Carrera Docente del Ministerio de Educación Pública ordenó reinstalarla en su puesto. Sin embargo, los estudiantes han impedido que asuma su cargo en dos ocasiones en lo que va de este año. La última vez fue el pasado 29 de junio, cuando Vargas intentó ingresar a la oficina de la dirección, pero una protesta de más de mil estudiantes lo impidió. Según la señora directora, fue ese día cuando un alumno la amenazó de muerte. Pues el origen de la situación, que fue además de los improperios que recibí, pues una amenaza que me gritó un estudiante, que me iban a poner una bomba. Esto siento yo, que en nuestro país ya no se puede permitir. Ya tuvimos una situación en estos días muy dolorosa, que enluta a todas las familias costarricenses, y creo que es hora de ponerle un alto. Mientras tanto, Junta Administrativa y Gobierno Estudiantil califican de muy grave la actitud de la señora directora, quien en lugar de denunciar, debería tratar de conciliar y acercarse al estudiantado como una formadora de jóvenes que es, según manifestaron. Nosotros desconocemos que haya habido algún estudiante que dijera lo que la señora Vargas Bogarín dice que dijo, y de tal manera que no me consta a mí como profesor y como miembro de la Junta Administrativa, que en el movimiento que se dio eso haya pasado. Sabemos que si se dijo, pudo haber sido en un son de broma, como dicen todos los chiquillos, porque nosotros entendemos que de eso que uno a veces dice, ojalá le pase algo, cosas así, jamás creemos, y pongo las manos al fuego porque ningún estudiante del colegio de San Gonzaga sería capaz de hacerle algo así a un profesor. Ella, me duele mucho que ella se base en lo que sucedió hace unos días con la directora de un colegio que murió lastimosamente. Doña Flora regresará a sus labores el próximo lunes tras finalizar las vacaciones de 15 días, a menos que con anterioridad reciba alguna notificación que haga que esto cambie. Afirmó que cuenta con pruebas que presentará ante la Fiscalía. ¡Gracias!